Las puertas de los cielos muy pronto se abrirán, la multitud de santos entrarán. Y con los que durmieron creyendo en el Señor, la vida eterna hablemos de gozar. ¡Oh, qué gozo incomparable encontrarnos con Jesús! Y escuchar su voz bendita, decir con tierno amor. Sed bienvenidos a vuestro hogar celestial, entrad. Sed bienvenidos, todo pesar ya quedó atrás. Sed bienvenidos, fieles discípulos de mi crey. Sed bienvenidos, sed bienvenidos, donde yo estoy, que por siempre estéis. La eterna mansión disfrutar. Sed bienvenidos, fieles discípulos de mi crey. Sed bienvenidos, sed bienvenidos, donde yo estoy, que por siempre estéis. La eterna mansión, la eterna mansión. Conmigo, conmigo, gozamos. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ... ... ... ... Gracias por ver el video